Con las energías al tope, partimos temprano con la determinación de llegar a la playa Cerebro en esta oportunidad. Rumbo sur, llegamos nuevamente a la playa El Negro, donde comenzaron las dificultades. Esa gran pared que habíamos logrado coronar el día anterior con el UTB, hoy se resistía a ser trepada por las camionetas para cruzar hacia la siguiente playa Antana. Luego de varios intentos y de una deserción en el equipo, se pudo coronar. Presurosos empezamos a bajar y a recorrer la larga orilla. A la izquierda, Antana nos regalaba un mar de unas que tentaban fuertemente desviarnos de nuestro objetivo. Por suerte, logramos mantenernos firmes. Luego de pasar por varios caminos angostos y zigzagueantes, llegamos finalmente a Cerebro. No fue difícil darnos cuenta que habíamos llegado a nuestro objetivo. Luego de disfrutar y explorar la playa, tuvimos que iniciar el regreso al campamento base en Barlovento. Así nos despedimos de esta aventura por las playas de la Reserva Nacional de Paracas. Gracias. 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 Gracias.